Bueno, el canciller Marcelo Ebrard compartió en sus redes sociales imágenes de distintas ciudades del mundo que se han sumado a los festejos patrios Beirut, Madrid, Seúl, Sao Pablo, las cataratas del Niágara, San Francisco y Caracas, pues entre otras imágenes ha compartido el canciller. Bueno, desde esta tarde ya comenzaron los preparativos para el desfile cívico-militar para conmemorar el inicio de la independencia. Así que desde las 3 de la mañana van a comenzar los cierres viales en Reforma, Avenida Juárez 5 de mayo por donde va a pasar el desfile. La Secretaría de Seguridad va a implementar un cerco alrededor del desfile, por lo que ya se instalaron vallas y algunos templetes donde van a estar los narradores del desfile. Debido a la pandemia, pues no habrá acceso al público. Es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con la cobertura especial de la ceremonia del grito de independencia. Está esta señal de imagen. Se queda con Mariana H. y con Francisco Osea. Buenas noches. Descanse.